Bueno mi gente, vamos con un poquito de gran hermano y es que están hablando dos compañeras del gran hermano de que Laura, la hija de María José Galera, habría hecho trampa por el tema del Big Bro, ¿vale? Para conseguir algo importante que al final parece ser que el hecho de haber hecho mejor la prueba y tal, pues bueno, el privilegio que tiene es que puede salvar a quien quiera. Tampoco es nada del otro mundo, al final es lo de siempre, ¿no? En Superviviente y en todo esto es reality, ¿no? Que tienes el privilegio o de salvarte a ti o de salvar a una tercera persona, que bueno, si te salvas a ti es lo lógico y si salvas a una tercera persona es como que quedas muy bien, ¿no? Políticamente correcta, ¿no? De haber hecho algo. Bueno, aquí está un poco la queja, que no puedo ponerlo en pantalla completa, entre Daniela y Nerea que discuten sobre las trampas que ha hecho Laura para convertirse en Big Bro. Y es que ha estado más tiempo de la cuenta y claro, si está más tiempo de la cuenta haciendo la prueba, pues fue la que consiguió al final hacerse con este privilegio. Claro, entiendo que no quería señalarse y diría, bueno, yo no me voy a señalar aquí, voy a decir, oye, que estás haciendo más de la cuenta, que vas a ganar tú, que aquí todo vamos a intentar hacer todo el mismo tiempo, ¿no? Y encima enfadándome, ¿sabes? Y ya me ha tocado las narices, tía, y se la he montado. Y ya pues ha salido fuera, tía, enfadada. Sí, eso sí que lo vi, pero no sabía por qué. O sea que, tía, no sabía esto de ti, ¿eh? Me estás sorprendiendo. No, no, tía, yo te lo digo, soy una persona muy tranquila, pero cuando me toca mucho las narices, te lo juro que yo tengo un carazo. Pero es que es lo que pasa, hay mucha gente tranquila, pero cuando hay una injusticia, pues se revela, ¿no? Este tía que no. Y encima me gusta porque lo dices bien dicho, en plan con... ¿sabes? Sí, y tía, claro, me ha cabreado, tía, y por qué de ser he dicho. Y encima Luis también lo digo. No sé si pensáis que Laura, no sé, por ser hija de María José Galera, está teniendo privilegios dentro de la casa. Ya ha visto, ¿no? Claro. No sé, veo un halo como de que la quieren hacer ganadora. No sé si veis lo mismo. Tía, me sé los números exactos, es que ha empezado ella, ella ya había hecho 50, yo ya he empezado en 700 algo, y ha terminado, tía, en 952. O sea, del 7 al 9, 7, 8, 9, tía, 200. Cuando solo tenía que haber hecho 150, venga, no. Entonces, claro, 200 más 150 de allí son 350, tía, 50 más de diferencia. Y Luis se había visto esto. Claro, también. Bueno, lo ven totalmente injusta, y Daniela y Nerea hablan como si hubiera sido una trampa, ¿no? Aquí es donde le dicen que ha sido ella la ganadora y se convierte en el Big Bro, y le dicen cuál es el poder que tiene, que es el de salvarse, ¿no? O de salvar. ¿Qué más meces acumulaba de esa cifra depende la corona del Big Bro? Muy bien. Hola, ¿qué más? Pues fijaros que mal desencaminada no iba porque ya estaba sonriendo, como diciendo, yo creo que tengo posibilidades. Puede ser que le dijeran antes de entrar, porque es que estás muy confiada y muy tranquila, tú haz todas las pruebas a tope que ahí van a haber premios, secretos y tal, y tú la de la bici, o la de esto, o la de lo otro, hazlo bien. No sé, ¿puede ser? Y el mejor piloto, el Big Bro, es... ¡Laura! Bueno, como veis lo celebra solo con poquita gente, ¿eh? Vale, ahora viene el corte y ya John Garamendi le informa de ese privilegio que va a tener con respecto al resto. Hola, Laura, felicidades. Hola, gracias. Ha sido la mejor de la prueba esta semana, lo que llamamos el Big Bro, y has ganado un poder importantísimo. A ver. Que podrás utilizar en las siguientes nominaciones. Vale. Fijaros, al final lo dan ahí como si fuera algo súper misterioso. Vamos a ver, pues lo que se hace siempre, ¿no? El superviviente y en todo esto es reality de España. ¿Podrás salvarte a ti misma o a una de las personas que esté nominada? A la persona que tú elijas. Lo veo perfecto. ¿Lo has entendido? Total, ¿cómo lo va a ver? Sí, perfectamente. Será en la próxima nominación. Y es un absoluto secreto, no lo puedes compartir con nadie, ¿vale? Vale, bueno, esto con respecto, antes que de la lata, lo quito ahí. Esto con respecto a Laura y a ese Big Bro que está dando mucho que hablar y que la verdad que está en tendencia, ¿no? Vamos a ver ahora a Elsa. Por lo visto parece ser que es la más odiada. No sé, ¿es como una Nagore Robles o cómo va esto? Bueno, vamos a ver este extracto cortito. Primeras pulsadas de Gran Hermano. No se asfalta. Sí, venga. A ver, tú ves a Elsa, mira cómo está sonriendo, te voy a decir una cosa. Hasta él ha dicho... Sí, a las dos, a las dos. ¿Vale? Que no importa. A mí, desde que entré en la casa, el primer día de los años se preguntaban. Elsa, ¿tú has sentido la reacción con algún chico? Porque no es mi prototipo de primera. Vale, él tampoco el tuyo, pero te gusta un poco, Elsa. Déjale hablar, por favor, Marta. Ahí te voy, Marta, déjame hablar. Perdona, perdona. Sí, te deja hablar. A ver, yo veo a Elsa, joder, es un choque a mi atención. A mí, aparte, pues me gustan los chicos en plan fuertes, es grandote y tal. Es guapí, es un chico guapo, tío, pues sí. Pero lo que es de... Le hubieses dado un beso hoy al despedirte, lo hemos visto, teníais ganas. Llevas la bolsera, te ha dado la bolsera. ¿Ves? ¡Mira que se pone tonto! Mira que se pone tonto, dice. No, por favor, no, por favor, no, que no se puede poner música. ¿Tienes celo cuando ha visto los vídeos? Dale, Adana. ¿Tienes celo? Sí, dale. Elsa, tu amiga, Elsa, tu amiga. Venga, venga, que tiene que expedirse, Adana, rápidamente que me ha hecho la casa. Bueno, mi gente, pues hasta aquí os puedo contar, ¿no? No sé qué opináis de esta expulsión. Bueno, como habéis visto aquí, empezamos el vídeo, ¿no? Hablando de Daniela y Nerea, ¿no? Que discuten sobre esas trampas o posibles trampas que podría haber habido por parte de Laura. Al final, no sé, yo estoy viendo cositas con respecto a Laura que siempre la tienen como muy entre algodones. No sé si es porque es la hija de María José Galera, si es que está teniendo algún tipo de beneficio. Si es que le están filtrando, le han filtrado antes de entrar. Mira, en tal prueba, dentro de una semana, dentro de dos, dentro de tres, te vas a encontrar con esto. Adana no lo hace. No sé si le están filtrando algo bajo la manta para que llegue más lejos porque al final sería como, fijaros, ¿no? Su madre la primera expulsada del primer gran hermano de la historia y ella, imaginaros, ¿no? La ganadora de la última edición. Sería como algo increíble para gran hermano y para su historia, ¿no? No sé, puede ser, ¿eh? Puede ser. No sé cómo lo valoráis, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.